Hoy es tiempo de debatir este proyecto de ley y venimos con coherencia a pedirles lo que ya han dicho los gobernadores el diálogo en la búsqueda de consensos y acuerdos para decirle no al default la falta de acuerdo implica el sí al default y el sí al default implica más pobreza más recesión más inflación más postergaciones es quien contrajo la deuda, quien la paga esto se llama Estado y es una continuidad y hay que cumplir y honrar con esas deudas la historia después dirá si se tomó bien, si se tomó mal si se pagó bien, si se pagó mal pero en definitiva lo que tenemos que buscar es darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza que en nuestro país es previsible y que brinda seguridad jurídica la confianza que en nuestro país es previsible